Aunque busquen ya no hay ni un motivo para estar a tu lado y en tu soledad Te regalo los bordes de un amor que solo fue como una oración dicha sin fe Yo te di lo mejor de mi, en cambio solo recibí nada de ti La verdad es mentira, la verdad es mentira, la verdad es mentira Que no me entiendas, que ni la sabrás de que no Amor a mediante amor, a nuestra promesa no es algo real Porque te engañas, la razón me ha acabado, la verdad es mentira Amor al ejército en la voz Amor a mediante amor Cuantas veces me enredé y en las historias con las que me vendías lo que nunca fui Y si no sentí amor, ahora sé que no fui yo, que era mío en mi corazón Y sabes que nunca te encontré, que aunque te guste junto a mí, ya te sentí Te regalo los bordes de un amor, a mi corazón Y sabes que tú, la verdad es mentira, la verdad es mentira, no es la verdad Y no te entiendas, que el amor que digas lo que digas lo que es que no Amor a mediante amor, a mi corazón es amor Y sabes que una promesa no es algo real ¿Por qué te engañas? La razón me ha desaparecido Amor a mediante es amor Amor a mediante es amor No, 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 no La mitad es la mentira, no es la verdad No pretendas, digas lo que digas ahora Sé que no, amor a mediante es amor La mitad de una promesa no es algo real ¿Por qué te engañas? Tus palabras no me han desaparecido Amor a mediante es amor Amor a mediante es amor Amor a mediante es amor ¡Suscríbete al canal!